El Día de la Vida Estoy embarazada ¿Y el donante? No hay papá, solo dos mamás Es mío ¿Qué? ¡Man, te felicito! Gracias ¿Y ahora viajas a Perú? Te acostás con una completa desconocida y estás feliz con ser padre ¿Qué haces acá? Solo quiero ser parte de su vida Suena bien, ¿no? Bienvenido a la familia ¿Quién es el padre? Yo Yo soy el padre de Martina Y tú eres el donante Y yo soy el padrino No sabemos nada ni de crianza, ni de estimulación temprana, ni nada Facundo puede ayudar, él es el padre No, eres el donante Parto vertical Aumente el diámetro del canal de parto La chucha ¡Mirá, qué lindo! Tiene unos ojitos claritos, lindos, ¿ah? Para afuera es más cómodo que piensen que él es tu novia ¿Qué quieres? ¿Que entre cualquier perra, alféje y tu vikingo idea que está disponible? No me rompa las pelotas, ¿eh? No, gringo Yo solamente trato de abrirte los ojos a la realidad Ya, ya, ya Amamos a nuestro bebé Yo amo a Sofía Vos tenés miedo de perderla No, lárgate, lárgate Yo te amo a ti Acá estoy Sofía, ¿no leíste el libro que te di? El bebé decide Y te juro que Martina tiene una suerte O sea, yo cinco veces he ido a Cusco Y nunca me levantó un extranjero Puro nacional, nomás Está bueno consumir nacional, ¿no? No